Hola, mi nombre es Jessica Echeverry, soy odontóloga. Me enteré del curso de inglés por la dueña del colegio donde estudian mis hijos, que es la mamá de la exreina Katy Robayo, que ya también estuvo acá en la inmersión de inglés. Entonces, en ese caso nos dimos cuenta y estamos aquí viendo la experiencia. Bueno, mi primer día fue increíble porque conocí al señor Juan Carlos, es una persona que te llena de mucha confianza, de motivación, es una persona muy abierta. Y ese mismo día que empecé el curso de inglés también con el profesor Christian, fue increíble porque hubo demasiada confianza, no hubo intimidación, ni miedo, ni pena. Entonces, la verdad, fue muy increíble para uno arrancar desde el primer día. Bueno, al estar aquí en el hotel es increíble, las instalaciones son súper bonitas, muy cómodas, apenas es el lugar para hacer la inmersión de inglés, para estudiar, para enfocarse, para concentrarse. Es muy hermoso visualmente y también un tiempo que puedes utilizar para estar tranquilo y relajarte. La metodología que usan en el sistema de inglés es increíble porque hay demasiado color en la cartilla, dibujos, tu mente está muy ocupada escuchando, leyendo, escribiendo, entonces todo ese conjunto hace que tu mente absorba más ese aprendizaje del inglés. Bueno, la tecnología que usamos para el aprendizaje, en este caso para mí, es internet, es una herramienta que ahorita se está utilizando a nivel mundial, donde puedes acceder muy fácilmente a los audios, a las lecturas que tenemos en nuestra cartilla. Las recomendaciones que nos dan es siempre seguir practicando, pues porque estamos aprendiendo una nueva lengua, nuevo vocabulario, nueva pronunciación y la verdad es de mucho estudio, escribiendo, escuchando, leyendo, pero como lo hacen en el instituto es increíble porque haces que te quieras aprender cada día más. Bueno, como les contaba que soy odontóloga, a la consulta viene demasiado extranjero, para nadie es un secreto que el área de la salud, medicina, estética, odontología es mucho más económico aquí en Colombia, entonces los niveles de pacientes extranjeros ha aumentado cada vez más, entonces poder tener esa comunicación con ellos es muy importante. También a la hora de yo querer hacer una especialización, el nivel de inglés que piden es bastante exigente, ya que todos los artículos, todo lo que debes de estudiar en tu carrera o en una especialización en este caso, todo es en inglés. Bueno, creo que ha aumentado muchísimo, puedo decir que llegué con una gramática y una conversación de uno o dos, y siento que puedo ir en un ocho, en un nueve, es increíble como ya tu mente con toda esa información puedas expresar una conversación, cuando te hablan también es la cantidad de palabras que ya puedes entender y formar tu oración, de verdad me siento feliz e increíble por todo este avance que he tenido en tan poco tiempo. Bueno, la verdad sí deseo especializarme, lo he pensado especializarme en otro país, pero evidentemente me exigen 100% el idioma, entonces ya que tengo estas herramientas, que puedo seguir fortaleciendo mi inglés, mi conversación, mi escucha, mi gramática, creo que ya me siento más preparada para tomar una mejor decisión, buscar alternativas futuras para poder viajar al extranjero y hacer pues lo que quiero que es mi especialización, conocer, viajar y poder expresarme con las personas locales de ese lugar. Bueno, lo que busca el programa con el estudiante es que tenga una conversación fluida en muy poco tiempo con una persona de habla inglesa, que tú puedas comunicarte fácilmente con palabras sencillas y que te puedas desenvolver sin ningún problema. Bueno, puedo recomendarles que tengan una mente abierta, yo sé que para muchas personas es una barrera muy grande el inglés por el temor, por el susto a hablarlo, por los errores que podamos tener, pero déjenme decirles que aquí con el programa de inmersión todos esos temores salen, porque es demasiado divertido, te llenan de confianza, entonces nos da la garantía de seguir adelante y las cosas que van a aprender van a ser increíbles y es que del día uno, como les digo, estando aquí todos esos temores se van porque ellos mismos te dan la confianza para que aprendas el nuevo inglés.